La traducción de lo que me recuerdo, este zafarrancho narcisista entre las corcholatas realmente es penoso, de verdad. Yo creo que, como tú bien señalas, hay que tirar para adelante con lo realmente importante. Y qué bueno que el presidente dijo hoy en la mañana, la gente, los líderes políticos tienen que entender que lo importante no son ellos, es el pueblo. Y, querida Alina, te quería comentar, no sé si Adriana nos puede poner este tuit de la nota que se manejó hoy desde el Departamento de Estado, en el sentido de que Estados Unidos califica al INE en piedra angular de la democracia tras la marcha. ¿Lo tienes por ahí, querida Adriana? Estados Unidos califica al INE de piedra angular de la democracia tras la marcha del domingo. Bueno, te pongo en contexto, querida Alina, porque esta es una nota que tiene que ponerse el contexto. Resulta ser que en la conferencia habitual de hoy en el Departamento de Estado, el corresponsal de reforma, José Díaz Briseño, fue precisamente con intención de arrancarle una declaración al portavoz del Departamento de Estado para saber qué opinaba él de la marcha del pasado fin de semana. Y el portavoz del Departamento de Estado le dijo, sí, estamos enterados de esta marcha. Y lo que el gobierno de Estados Unidos dice, que nosotros consideramos que una institución electoral tiene que ser independiente, tiene que estar ajena a intereses partidistas. ¿Y por qué? Pues porque esa institución es una piedra angular de la democracia. Y cuando el corresponsal de reforma quiso ir más allá para que elaborara, le dijo, lo siento, no tengo más elementos. Y ahí se quedó la declaración del portavoz. Pero claro, tanto reforma como la universal la han vestido esta nota, la han inflado. Y es como si realmente el gobierno de Estados Unidos estuviera emitiendo un juicio de valor a propósito de la marcha del pasado fin de semana, cuando en realidad se limitaron a señalar, sí, nosotros estamos a favor de una institución electoral que esté libre de injerencias partidistas. Algo que, por cierto, está en el proyecto de reforma de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué comentas tú? ¿Qué puedes comentarnos sobre este tema? Mira, yo vi la declaración del Departamento de Estado. Escuché lo que dijo el portavoz. No es menor, incluso yo me atrevería a decir que no hay que minimizarlo. Es nuevamente toda esta actuación que les decía, ¿no? Cómo se va articulando la derecha electoral, empresarial, oligárquica, para sacar a la gente a las calles. Y esa misma derecha corporativa expresada en medios de comunicación busca el apoyo de Estados Unidos, mientras la derecha organizada electoral y políticamente buscan alianzas con otros sectores de ultradecho. Es decir, no hay que minimizar en todo este mapeo, ¿no? No es una conspiración. Así se orquestan los intentos de desestabilización. Y este comentario, evidentemente, podría ser menor, de no ser porque se trata del Departamento de Estado. Es decir, no lo dijo Alina en Xochimilco, no lo dijo mi vecino, lo dijo el vocero del Departamento de Estado. Y eso implica que el Departamento de Estado, más allá de si estaba enterado o no, que evidentemente lo está, puede profundizar y puede encontrar en el INE esa estrategia, ¿no?, para amarrar más cabos sueltos. No habían hecho esto. La derecha no solo no se había movilizado en las calles, sino que no habían encontrado ese punto en común que reflejara los intereses de amplios sectores. Si ahora lo están logrando con el INE, a tal grado que también no solamente es el INE el articulador de elementos racistas, clasistas y privilegios, sino también qué mejor que el INE para que Estados Unidos se pronuncie por la independencia de organismos autónomos, por la libertad, por la democracia, uno de los discursos favoritos, ¿no?, tanto de la Casa Blanca como del Departamento de Estado. Entonces, no hay que minimizarlo, como también hay que tener en el radar cómo se consiguieron esto que tú mencionas, cómo se consiguieron estas declaraciones. Sabemos que reforma no necesariamente es un medio que se caracterice por velar por los intereses de los pueblos ni la emancipación de los pueblos, pero sí es importante saber que hoy el Departamento de Estado está no solo al tanto, incluso más allá si tenían anotaciones o fue parte de la misma pregunta del corresponsal de reforma. Lo cierto es que el Departamento de Estado incluso sabía cómo se había llamado la movilización, ¿no? Entonces, eso lo tiene en el radar, no hay que subestimarlo y hay que entenderlo como esa rearticulación de las fuerzas reaccionarias de México con las fuerzas reaccionarias conservadoras de ultraderecha a escala internacional. Querida Ángel, Alina, antes de que te nos vayas, ¿por qué no compartes, por favor, con nosotros dónde te puede seguir la gente? ¿Cuáles son tus próximas actividades? Muchísimas gracias, Jaime. Pues a mí me pueden seguir en Twitter, en arroba alinaduarte-bajo, en Instagram, guión bajo alinaduarte, en facebook.com, diagonal alinaduarte, periodista, y también mencionar que justamente como parte de este repudio hacia la presencia de estas fuerzas de ultraderecha internacionales, empezando por Trump, Bannon, Eduardo Bolsonaro, Eduardo Veraste y Fernando Camacho, etcétera, etcétera. Va a haber una protesta este día viernes a las nueve, nueve y media de la mañana en el Hotel Westin en Santa Fe. Ustedes googlean ahí el Hotel Westin, va a haber una manifestación rechazando la presencia de toda esta gente pues que lleva incluso sangre en las manos, ¿no? Tras el golpe de estado no solo fue que Evo estuviera exiliado, asesinaron a 37 personas. Entonces, en repudio este viernes va a haber una movilización, vamos a estar subiendo los carteles y demás en nuestras redes sociales que ya les mencioné y también, pues, ese mismo día en la noche nos vamos a reunir como parte de los programas de formación política. Sabrán, formó parte de la Coordinación Internacional del Instituto de Formación Política. Estaremos dando, pues, un taller sobre justamente redes sociales, estrategias en medios de comunicación. En Durango no tengo la sede, pero seguramente la haré pública ahí también a través de redes sociales. Y, pues, bueno, ya a donde me invitará, aquí la Ciudad de México. Aquí vamos a estar y, obviamente, todas las noches aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo a ti, Jaime. Una disculpa por retirarme de manera previa. Te mando un abrazo, Oriol. Siempre un placer encontrarnos aquí en Sin Censura. Espero sea también más seguido. Les mando un abrazote a ustedes, a todo el equipo y, obviamente, a la audiencia de Sin Censura. Gracias, Alina. Que te vaya muy bien. Y seguimos con nuestro querido Oriol. Si me permites, Oriol, te quería hacer una pregunta relacionada precisamente con la marcha del próximo 27. Fíjate que lo que comentaba Alina, en muchos sentidos, las marchas, la toma de las calles, que de alguna manera había recorrido el espinazo de América Latina antes de que brotara la pandemia. La pandemia fue un efecto inhibidor tremendo de esas marchas que ya recorrían desde Colombia, Perú, Chile, México, en contra de este modelo neoliberal. Pero la pregunta de hoy, y que tiene que ver con esta sensación, como tú narrabas, querido Oriol, de mucha gente que dice, vaya, sí, recuperemos la calle, recuperemos la calle y demostremos realmente quién, de quién es la calle, ¿no? Pero fíjate en esta composición de escena que ya empezamos a ver, va a estar el presidente, por supuesto, en un lugar estelar, ¿no?, al frente de esta marcha. Claudia Sheinbaum ya dijo que va a asistir, va a estar presente, y uno de los personajes que también ya confirmó que va a asistir es Ricardo Monreal. ¿Qué opinión te merece la anunciada presencia de Ricardo Monreal, querido Oriol? Ya casi hay tantos anuncios de que ya estaba a punto de montarse en el partido siguiente, en la oposición, en la candidatura. Ya estaba tan candidateado para ser, digamos, el traidor oficial y bloquear el Senado y dedicarse a su papel de salvar a la derecha, salvar al soldado derechoso. Pues es curioso, finalmente, es curioso que en el momento en que el presidente, digamos, cambie al ritmo de la agenda completamente, ese señor, vamos a las calles, el informe se rinde después de marchar con el pueblo. De golpe, pese a todos los comentarios, pues ahí está en la marcha, le tocará el papel que le tocó a Alito en la marcha, le va a tocar exactamente el papel que a Alito le tocó aguantarse en la marcha. Yo creo que va a ser el espejo perfecto de Alito aguantando la venencia popular, pues en México no importa la clase, pero hay buenos insultos para todo. Entonces, dicho esto, le va a tocar el papel, aguantar, supongo, pero esperando, espero ahí que también impere la cordura, no hace falta convertirlo en mártir de nada, ni ahí, ni afectaciones, creo en ese sentido. El hecho que sigue ahí, después de tantas obviedades, digamos, de su papel, digamos, significa que en realidad es muy difícil también, digamos, hacer el gran papel, porque a ver, uno en el Senado, el Senado finalmente es una burbuja, o sea, los senadores, los diputados existen mientras están ahí dentro, pero no significa muchas veces que tengan una conexión real afuera, cuántos diputados desaparecen y nadie más se acuerda de ellos. Un líder parlamentario finalmente, un líder en el Senado, es un líder entre una pequeña élite, una pequeña plutocracia, pero desaparece cuando afuera no hay nada. En ese sentido, a eso que sea uno más en una marcha, es crear una buena demostración de la importancia que tiene la cuarta T, porque a partir de este liderazgo, que sea capaz de caminar con nosotros, de un proyecto que sigue al final entusiasmando, donde como bien confirmaste, por cierto, la pandemia, fueron dos años que realmente cambiaron muchas cosas, un encierro, digamos, a lo íntimo, a la casa, a la privacidad, el hecho que muy bien lo haya roto a la derecha, celebremoslo, es nuestro turno también, pero en ese sentido, creo que Monreal tiene una gran capacidad sin duda en los próximos años de bloquear procesos en todas partes, desde nombramientos de trabajadores, todo puede bloquear y ciertamente, a ver, en el fondo ya sabemos que ninguna reforma va a pasar, ya quedó claro que la constitución de México, digamos, de Estados Unidos Mexicanos, se creó, se diseñó todos los cambios para que cuando llegara un gobierno no pudiera romper la barrera de los dos tercios, creo que realmente la reforma energética fue la última y realmente no se pudo romper, la clave, porque además es realmente complicado, realmente complicado, y es una reforma que tenga realmente dos tercios, por menos que sea la derecha organizada, el mundo es muy difícil, muy difícil, casi imposible, entonces eso pasó con la reforma eléctrica, finalmente fue la clave, entender, y nos están analizando qué pasará con la reforma, digamos, electoral, sabemos que ahora viene la cuestión de los consejeros, y Morena ya avisó que en diciembre va a intentar una maniobra clara, puede que acabe esto en la enceculación, famosa, que es un término que produce, es muy vaticano ese término, que acabe siendo casi casi por sorteo, digamos, pero como sea, como dijo alguien, oye, mejor sorteo ya que las cuotas de partidos, y la otra cosa que pasa, lo importante es recuperar las calles, lo más fundamental, porque a partir de aquí, incluso la clave de entender la importancia de un proyecto, el haberlos perdido en las grillas, digamos, de corcholatas, afecta, porque se pierde, se pierde totalmente el sentido de las cosas, de la proporción de las cosas y de lo que importa, dicho esto, es importante, llegue quien llegue, aunque obviamente uno tiene su candidato, casi candidata, por decirlo así, pero está bien, pero dicho esto, lo importante es que uno no está, porque este personaje me caiga por lo mejor, sino para darle continuidad a un proyecto, que sigue siendo muy complicado y que realmente estamos a la mitad de todo, es un poco como esta situación en Ciudad de México entre Cárdenas, digamos, y Obrador, que realmente, recordemos que casi se perdió la Ciudad de México, había candidato, o sea, Obrador ganó por 100.000 votos, aparte, gente de diferencia, y tenemos una Ciudad de México donde, por cierto, y es interesante remarcarlo, hay una lucha pendiente, la derecha tiene posibilidades reales, en una ciudad donde es importante y hay un pequeño apunte importante, el tema de Airbnb, no se pueden cometer errores de burbuja, como los errores de Sheinbaum, de Paya, un acuerdo con Airbnb en Ciudad de México, no es un grave problema de rentas, un problema del control, digamos, del capitalismo inmobiliario que tomó la ciudad y que obviamente se le ha luchado en el cártel de inmobiliario, se ha luchado contra ellos, pero es muy importante que la gente sepa que en la ciudad no quedan manos de unos pocos, porque a ver, finalmente, si apenas solo quedan gringos, como dije, yo vi a Vicente Serrano, nos vimos en septiembre en Álvaro Obregón, éramos los únicos mexicanos que quedábamos en Álvaro Obregón, yo estaba fascinado con tanto gringo, ya no puedo decir ni gringo porque se volteaban a verme, pero realmente, no me han tenido ningún problema con nadie, pero significa rentas altas, gentrificación, un problema que se va agravando, entonces Ciudad de México cuando más gentrificada más la perderemos también, un proyecto de vivienda popular inclusiva que está incluido en planes de desarrollo tiene que estar ahí para que no se pierda la ciudad, ya vimos el aviso en 2021, es un aviso real, están organizados, tienen fuerza, tienen poder y la economía y van escalando posiciones, los podemos rodear nosotros, pero igual es al revés, entonces, ahí está la clave, ver el proyecto, lo importante del caso, lo que significa que estemos en las calles para medir, eso en 200, seamos un millón, eso es la clave de que a partir de aquí realmente es posible y viable pensar el por qué necesitamos esa continuidad, por qué realmente vale la pena, hasta bien decir incluso que habrá una cierta orfandad política porque no es lo mismo, obrador que quien siga, sea quien sea, hay una diferencia y ahí es donde está la más importante, el equilibrio, porque si no tenemos gente en las calles organizadas, un movimiento, volver a una morena que sea de verdad organización en las colonias como el PAN tiene, yo lo veo aquí en Puebla, el PAN se hicieron en las colonias, Morena, desapareció en la pura grilla de cargos de política y de elecciones, volver a eso es la clave, entonces lo que permite que el equilibrio que siempre menciona Lina, yo soy su fan, se nota, digamos es que si no tenemos calles y movimiento, cuando llegue un liderazgo menor, cuando no tenga tanta fuerza, si se deja todo a manos del juego de élites, de la pequeña política y las negociaciones entre unos pocos, ahí la gente pierde la conexión, cuando se pierde la conexión entre el pueblo y el grupo político que hemos votado para que siga un proyecto, entonces es mucho más fácil que la reacción tenga una fuerza inusitada que ya tienen en medios, en economía, en la alta política, en la sociedad civil, ellos mandan, entonces sabemos que en la empresa no mandamos nosotros, en las ONGs grandes, en los mismos autónomos, en ese estado que ellos controlan, porque tenemos un gobierno, pero descubrimos en ese sexenio que el estado no es nuestro, apenas hicimos algunas cosas nuevas, interesantes, como por ejemplo, lo que no pensábamos, dividir al ejército, esto era finalmente una fuerza conservadora, para decirlo pronto, o sea, diplomados de estado mayor, gente con sus títulos que realmente nos veían, en cambio es muy curioso que una parte de un día del ejército puede estar en un proyecto, es algo interesante, se dividió a algo que era un frente, vaya, ¿quién no hubiera dicho nunca que al campo militar entrará uno, si no entraba uno como rehén, como víctima, no entraba de otra forma, hay cambios interesantes, insisto, pero, son en 10 de 6 años, es apenas un inicio o a las malas, un final, entonces, la calle es la primera regla para empezar, para que funcione la continuidad que exige la gente, porque nos defiende a nosotros, es la clave, cuando vivimos en las calles, sabemos que ellos quieren acabarnos completamente, quieren recuperarlo, y que se acabe todo, cosas básicas como los cambios, que hayan votado todos, el tema de las vacaciones, por ejemplo, ahora, es porque hay un cambio de época, pero el cambio de época se puede convertir en una pequeña transición inacabada, ahí está la clave, por eso es tan fundamental, pero, en la calle, con la gente, rindiendo el informe y luego en el zócalo, y sabiendo que la continuidad existe y la queremos todos, ahí es cuando te das cuenta que la correlación de fuerzas, cuando venimos en las calles, esta vez, sea nuestra. Sí, y hay que demostrarlo, porque está ahí, es una, es una, la fuerza de la izquierda, no solamente se ha demostrado en las elecciones, pero también se tiene que demostrar, tiene que ser patente, yo coincido, y espero, en línea con el análisis que has hecho, querido Oriol, que la marcha del próximo 27 de noviembre se convierta realmente en un auténtico revulsivo de Morena de hacer al lado estos debates estúpidos sobre que si quiere Monreal o no ser candidato, que si es Judas, que si no es Judas, que si este, Marcelo Ebrard ya se enojó, porque ya sabe que a lo mejor la preferida es Claudia Sheinbaum, hay que cerrar filas, es momento de cerrar filas, y lo ha dicho de una u otra forma el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en que primero hay que terminar la obra de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pero, y antes de ya que, antes de que te vayas, querido Oriol, yo, yo, yo,